Entonces, lo que tienen que hacer Chad es muy simple, tienen que ir al tweet que puse obviamente en Twitter Aquí vienen a este tweet y ponen las imágenes que quieren que dibuje, lo que sea O sea, lo que sea, ustedes pongan lo de que A, pues esto, pum Ok, ataque de arte Vamos a empezar a dibujar este espécimen, entonces empezamos Ok, obra terminada Expectativa realidad Y dirán, no, es al revés, no Gracias, gracias, lo dibujé por ustedes Espero que les haya gustado, muy importante cuando hagan su obra de arte, muy importante firmarla Esta va a ser mi firma de hoy Y el símbolo de hoy va a ser un perrito feliz Esa va a ser la firma de hoy Así que, espero que les haya gustado mi obra de arte No sé si puedan reconocer cuál es la original Así que no sé si sepan reconocer cuál es la de verdad O sea, ahí, está complicado, ¿no? O sea, yo siento que sí, sí se nota un poco la diferencia Pero es mínima, o sea, güey, ok Atentos, esto es difícil porque voy a hacer el retrato del retrato O sea, alguien ya se tomó la molestia de hacerme el boceto Así que voy a intentar replicarlo y que me quede aún mejor Ok Esto fue lo que pude hacer Alguien explica qué pito se está haciendo el gato y por qué se ve así No sé por qué Pero miren eso O sea, chat ¿Qué es eso? ¿Por qué ese gato está así? ¡Míralo! Conche, tu madre soy un gato deforme Ayuda Bueno, me salió mejor que el boceto, eh Me salió más parecido Y este no va a tener fondo porque es demasiado bueno como para tener fondo El episodio de hoy va a ser de gatos Así que mándenme gatos Ya, porque ya dibujé varios y puede ser buen título para el video Y una buena temática Y el próximo video ya dibujo otras cosas Aunque también puedo dibujar otras cosas Pero voy a dibujar varios gatos Ok, chat En mi defensa lo intenté Y me gustan mucho los gatos Pero no de... ¿Qué es eso? ¡Tara! ¿Qué puta basura es esta? ¡What the fuck! Y lo peor es que sí me quedó Lo estoy viendo y sí me quedó Buen chico Eres un buen chico Muy buen chico Ok, ahora tengo Como... Vamos a dibujar creo que el último gato de hoy Lo que le da título a este posible video Uh, este... Este es ortodoxo, eh Ok... Atentos, eh Atentos Wey, me quedo genial Wey, esta buenísimo ¿Dónde quieres? Oh, oh, atentos ¿Me están presentando a mí? Actúas en forma extraña últimamente Eh, eh, eh Yo soy la sorpresa Olví a divulgar esta cosa porque no sé qué es Ok ¿Qué? Arte, amigo Este no lo voy a dar un beso porque qué pedo ¿Qué mierda es esto? Ok, voy a intentar Voy a intentar dibujarlo lo más rápido que pueda A ver, ¿cuánto me tarda dibujarlo? Pum ¡Gracias por ver el video! Ok Es que no No lo pude imitar porque es que me estaba callando de risa Pero mira ese pedo Ya quisiera ser el 1% de feliz que ese gato Voy a acabar con este gato porque es increíble Es que no te dejó Ok, atentos Me da mucha risa la cara del gato Por eso lo hice Pero es que mira su cara, mira su puta cara ¿Cómo quieres que lo haga seriamente? Mira su puta cara O sea, si la cara se está cagando De risa, ayuda Está igual, ¿verdad? Así que nada, espero que les haya gustado el episodio De dibujos de hoy La temática de hoy fueron gatos Así que espero que la disfruten Dejen sus likes si les gustó el hermoso video Que esto lo deben estar viendo en YouTube Y nada, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!